¿Te han hecho otras ecografías, Ana y Matías? ¿Y cómo se llama el bebé? Nico. Es nena. ¿Nicola? ¿En serio? No, Nico. ¿Nico? No. ¿Vale? ¿Puedo hacer un par de cosas importantes? ¿Detiene que ver si te muestran, ¿no? Vale, por favor. Lo dices, está grande, entonces lo vemos por sección, ¿entendés? O solo una naranja que uno le va cortando con cortes axiales, ¿verdad? La cabeza está acá abajo. ¿Cuánto mide la cabeza? ¿Cuánto mide de qué? ¿De diámetro? ¿De diámetro? Todavía no lo tomé de diámetro. Y eso que se ve blanco es el calcio de la calota craniana. Y eso que se ve ahí en el medio son los tálanos, ¿entendés? Hacemos nosotros medir el diámetro líquido ahí, ¿está? Hacemos conferencia del cráneo. Entonces tenemos la cabeza acá, seguimos bajando, viene el cuello y después viene el tórax. Ese es el tórax con el corazón que está ardiendo ahí. El corazón tiene cuatro cavidades, dos ventrículos, dos aurículas. Y eso que se ve ahí que brisa es la vértebra. Así que el dorso sería la espalda y la derecha apuntándose a su derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. de la oposición fetal, como una bananita. Es un poco rincona. El riñón izquierdo y el riñón derecho No están dilatados ni nada, eso es muy importante Es un poquito mejor el cerebro Eso blanco es la voz del cerebro que se ve para los hemisferios cerebrales, ¿no? Son los tálamos que son la estructura que reciente desierto Donde yo medí la cabeza Todo lo que se tiene que ver, se ve No sos de acá vos, ¿no? No ¿De dónde sos? De Rafael a Santa Fe Todo lo negro es líquido amniótico Quizás te caen muchos negros, no significa que el líquido amniótico esté bien Son todos bolsillos bien grandes Tienen los miembros bien estiraditos No hay ningún problema ¿Y el flomur medía 5 centímetros o menos? Sí Pues para estimar el largo total Algunos lo multiplican por 4 Pero no es exacto para nada Entonces ahí yo voy a empezar a hacer un barrido, ¿ves? Hacer la naricita, el labio superior, el labio inferior y el pecho Están viendo como desde arriba, ¿ves? Hasta el ojo derecho ¿Ves? ¿Cómo? A ver Ah Estamos viendo de frente Ajá ¿Ves? Mirá Ah, mirá Ah, sí, ahí lo veo Ah, mirá Ahí está la boca, ¿ves? Claro La nariz La nariz ¿Te das cuenta o no? Está como... Está como... Lo estamos viendo de frente Sí, 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 ahí está, ahí está ¿Viste? Ahí se le ve la cara La boca Es como el ver Sí, es como que está toda... Apretada, ahí Y aparte, falta un poco de músculo, de furgueso Parece el marcianito Claro Mirá, ahí se ve perfecto Sí Está moviendo la boca, ¿ves? Tiene una mano En la mejilla Claro Ahí se ve bien que No tiene labio lepor y no nada de eso No importa No tiene fissura palatina No tiene forma de que lo hay supe, ¿no? La nariz La boca derecha Lo tiene abierto, o sea, ellos lo tienen abierto, los ojos ahí? Lo están, lo tienen cerrados Lo pueden abrir, pero... En realidad lo que yo veo es el cristalino Claro Acuérdate que es como que yo hago cortes Sí, sí, sí Muy finito el parco Bueno Vamos a ver una cosita más El cordón un minito Este que el cordón tiene Tres circulitos Es una ven y dos artes Por el normal Esas son las vértebras, ¿no? Claro Son las costillas Las costillas, perdón Y las vértebras son esas Claro Qué perfecto Sí, está todo bastante bien Con motivo Lo que se tiene que ver Se ve Y se ve normal Hay un jugo del sexo Ahí lo se ve De la corita Ahí está de abajo Esa es irla ¿No? O las placentes anteriores Anteriores significa que está pegada Acá Esta cara es de panza No, no, no Que haya ningún key Y terminar el programa de Cony ¿No? Vamos a ver una cosita